... pues organizado por nuestra sección, la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas. Por tanto, yo lo que quiero es agradecerles muy sinceramente a las dos personas que nos acompañan y que van a participar en este acto. Les quiero agradecer su predisposición desde el primer momento a participar en este acto, simplemente a sentarse y a hablar. Evidentemente no se trata de convencer a nadie a nadie, no es nuestro objetivo. El objetivo de Ateneo es simplemente ofrecer este foro tradicional de libertad para que, en este caso, el tema de Cataluña, pues se exprese cada uno desde su opción, lógicamente y teniendo como único límite el respeto a la libertad de los demás. Por tanto, quiero dar las gracias, aparte de dar, por supuesto, la bienvenida, a las dos personas que nos acompañan hoy, a Belén Murillo y a José Domingo Domingo. Y en un momento determinado, en el 2011, la ANC, una serie de gente, decide organizar o montar lo que hoy en día es la Asamblea Nacional Catalana. Esto por abril, mayo, primavera del 2011. Para el 2012 ya se celebra la primera Asamblea Constituyente de la Asamblea Nacional Catalana en el Palau San Jordi. Yo estaba ese día en esa Asamblea Constituyente. Y a partir de ahí, en ese ya salió elegida la señora Carma, un poco más adelante salió elegida la señora Carma Fucarín como presidenta. Desde entonces hasta ahora, pues la ANC tiene actualmente unos 40.000 socios de pleno derecho que pagan cuotas, porque estos son socios de pleno derecho, y otros 40.000 más que son entre simpatizantes y colaboradores registrados. O se considera deslear en España, es decir, que es el profundo conocimiento que lo ha manifestado de las lenguas españolas, de todas las lenguas españolas, pues es un modesponente de que, desde luego, la mayoría de los españoles quieren a su país y, desde luego, si lo pueden hacer, como en el caso del señor Navarro, hablando en todas sus lenguas, pues mucho mejor. Con lo cual, agradezco especialmente al señor Navarro por la lección que nos ha dado de catalanidad desde Madrid. Yo soy barcelonés. Soy un barcelonés que viví cinco años en Madrid por los años más felices de mi vida. Quizá también fuera casual que eran los años de mi juventud, pero que reconozco que han sido unos años especialmente divertidos en aquellos monumentos. Como barcelonés, me preocupa la situación de Cataluña. Cuando a Cataluña se le dice, oiga, mire usted, cuidadito, cuidadito, cómo se expresa, y si dice esto de que somos una nación, pues entonces lo mismo nos vamos, porque la primera gran manifestación, cuando se suspende, cuando sale la sentencia contra el estatuto, precisamente el lema era este, somos una nación, porque le tocaste el corazón directamente al pueblo catalán. Y a partir de aquí han pasado muchas cosas, y yo siempre lo digo, y no soy la única que lo dice, es esta política constante de ataque, de ataque hacia el pueblo catalán, lo que hace que lo que en 2006 no era, o era, y éramos cuatro o pocos los que defendíamos la independencia de Cataluña, yo por aquel entonces ya estaba metida en todo esto, pues hoy ya no sean cuatro, sino que sean, es cierto, como dice la señora, no son cuatro, son cuarenta. Es esto, precisamente, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Hace diez años, ni en el mejor de los sueños... Este debate no se ha producido nunca en la televisión catalana. Jamás se ha invitado a un cara a cara entre la ANC y la sociedad civil catalana, que yo recuerdo, se produjo alguno en televisión española hace unos meses, a altas horas de la madrugada, pero que yo recuerdo. Con lo cual, realmente, el diálogo no siempre es lo suficiente, porque se parte de una grave equivocación. Se parte de una grave equivocación por parte de los poderes públicos, que es que, digamos, que a Cataluña la representan los independentistas y entidades como las que yo puedo representar, digamos, que somos minoritarias, pequeñas, viliputienses, y que, lógicamente, no podemos estar en el mismo nivel que las entidades grandes, que tienen muchos socios, y cuando, evidentemente, el debate político es otra cosa. Con lo cual, sí que sería bueno que este tipo de debates, o sea, florales, se hicieran en muchos espacios públicos en Cataluña. Cataluña es una comunidad en que sus diez primeros apellidos, ¿saben ustedes cuáles son los diez primeros apellidos catalanes? García, López, Pérez, Gutiérrez, los mismos que en Madrid, los mismos que en Andalucía, los mismos que en el País Vasco, los mismos que... Sí, sí, García, en Cataluña, claro, claro, voy a eso. Sí, sí, ¿por qué dejo de García? Pérez, Pérez, y me refiero que los López, Gutiérrez, González, Díaz, Diez, son iguales en... el primer apellido de... realmente catalán en el número de ranking, creo que parece en el 16, bueno, el 22, una cosa así, no me acuerdo. Pero bueno, quiero decir que sociológicamente realmente no tenemos tantas diferencias los catalanes y con el resto de los españoles. Yo soy Domingo Domingo, y Domingo Domingo está en Granada, que es donde mi familia, y a su vez está también en Tarragona, y en la zona del pirato. Es decir, que hay una conexión enorme entre todos los pueblos de España, que existe y es siempre. No existe, por lo tanto, una razón étnica, ni una razón ni siquiera lingüística, ni una razón religiosa, que justifique una división. He churriado bastante. El debate está perjudicando la convivencia. Esto dicho aquí en el Ateneo de Madrid, un sitio por excelencia para debatir. Este tipo de expresiones, el debate está perjudicando la convivencia. Yo no puedo entender nunca que el debate, si es un osimorón en sí mismo, el debate pueda perjudicar la convivencia. No puedo entender que pronunciarse en unas urnas pueda perjudicar nada. Usted puede decir, mira, es que no acepto el resultado que sale porque no tienes tal y tal y tal. Perfecto. Pero un referéndum no se puede juzgar, no puede ir a los tribunales, las urnas no pueden ser imputadas y el debate nunca puede perjudicar la convivencia. Porque si no, cuando salgamos de aquí, estaremos todos muy perjudicados hoy. Mucho. Ser de sociedad civil catalana en Cataluña, puesto que en el momento en que tú expresas estas ideas, te ves sometido a la injuria, a la calumnia, a la deformación de tu imagen y además a la amenaza y a la coerción. Con lo cual, en esos términos, el debate sí que perjudica la convivencia, porque no es de igual a igual. Y esa es la clave. El debate perjudica la convivencia en la medida en que tenemos a una parte de la sociedad con una mano atada atrás y a la otra dándole bofetadas con la autónoma. Eso perjudica la convivencia. ¿Y a qué voy? Pues a esta situación de dificultad en el debate hace que en este momento no estemos viviendo en una sociedad plenamente democrática en Cataluña. Y así lo entendemos nosotros. Las instituciones han tomado partido. En muchos de los ayuntamientos y corporaciones públicas catalanas resulta que una bandera de partido, la partidista, la bandera que defiende la ANC, la bandera independentista, está presente en la fachada de los ayuntamientos. A la sentada de los pueblos, los alcaldes, algunos alcaldes, ponen unas mástiles con banderas independentistas, con banderas separatistas, para demostrar que ese espacio público es independentista. Se aprueban mociones declarando que los ayuntamientos, los alcaldes, las asociaciones son. Eso es profundamente antidemocrático, porque la pluralidad política consiste en respetar la neutralidad de las instituciones. Y el ayuntamiento de Getafe, del que es ilustre representante el presidente del Ateneo, evidentemente, que Getafe no puede colocar en la fachada del ayuntamiento una bandera partidista, por mucha mayoría absoluta que tenga el partido de gobierno, que no sé cuál gobierno en este momento es el Getafe. Pero el que sea, no puede colocar sus símbolos en los ayuntamientos, porque eso altera la regla del cubo democrático. Miren ustedes, está en la red demócrata. Un referéndum en un proceso electoral no se puede hacer en esas condiciones nunca. Yo he sido observador electoral en Bolivia y en El Salvador. Tenía unos marcos en que se debían establecerse cuáles eran las condiciones para considerar que esas elecciones eran libres y democráticas y mientras no. La primera, primer punto. ¿Toman partido las instituciones? Sí o no. ¿Ha visto usted algún símbolo partidista en alguna de las fachadas o de los edificios públicos? Sí o no. ¿Cuando usted va a un colegio electoral ¿hay algún símbolo partidista cerca? Sí o no. En estos momentos, en Cataluña, las instituciones, los colegios electorales, y buena prueba de ello, que la Junta Electoral ha tenido que corregirlo, a instancias de solidaridad y de carana, tocan partido a favor de una causa, la causa independista. En estas condiciones, y en estas condiciones no es posible porque falta la democracia. Ahora mismo, Cataluña no tiene un modelo democrático suficientemente creíble para que pueda ser abarcado desde un punto de vista de los estándares internacionales. Vivimos con déficits democráticos. Y en ese momento, y estos déficits democráticos condicionan cualquier proceso, incluido, por supuesto, en uno que no creo yo, que es el proceso del referéndum, que desde luego, aun cuando fuera legal, en estas condiciones, sería invadida. en términos normales, en un país normal, y que se hayan destruido, se intente destruir el sistema sanitario, las infraestructuras, las cercanías, en fin, todas estas cosas funcionen mal, funcionen mal. La tiene el Estado. La tiene el Estado. Y el Estado se está cargando. Por eso se pone, la señora me preguntaba, por qué se ponen cruces, pues para visibilizar esto. Se están cargando poco a poco todo el sistema en Cataluña. No sé, me había hecho otra pregunta, pero no... por qué no. No sé si. No sé si.